¡Eh! 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 ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 Minera, venga a bailar la cunya, barulera Minera, venga a bailar la cunya, barulera Se baila con toma, moviendo la cadera Báilalo que báilalo, báilalo minera Mueve la cintura, báilalo minera Mueve la cadera, báilalo minera Minera, venga a bailar la cunya, barulera Minera, venga a bailar la cunya, barulera Se baila con toma, moviendo la cadera Se baila con toma, moviendo la cadera Báilalo que báilalo, báilalo minera Mueve la cintura, báilalo minera Mueve la cadera, báilalo minera Para que bailes y disfrutes Báilalo minera La cumbia barronera, minera, vena bailar, la cumbia maloera Se baila con toma, pudiendo la cadera Báilalo, que báilalo, báilalo, minera, mueve la cintura, báilalo, minera, mueve la cadera Báilalo, minera, que baila el instrumento, báilalo, minera, báilalo, minera, báilalo, minera Báilalo, minera, báilalo, minera, báilalo, minera, báilalo Vamos arriba, vine Baila, eh, eh, eh Mi negra, mi no baila, la cumbia va a lo ver Mi negra, mi no baila, la cumbia va a lo ver Se baila con toma, volviendo a la cabeza Se baila con toma, volviendo a la cadera Miren los que bailan los, bailan los mineras La otro proctor, bailan los mineras Aquí están tocando, bailan los mineras A la comisión, bailan los mineras Bailan los mineras Vamos a cruzar, vamos a cruzar, vamos a cruzar Vamos a cruzar, vamos a cruzar Salió bien, salió bien Esto te lo puedo mirar, le veo la foto La foto o la video Bailan los que bailan los mineras Mueve la cintura Bailan los mineras Mueve la cadera Bailan los mineras Que unen el hipote Bailan los mineras Vamos como el suelo Ese aplauso, venga ¡Gracias!